La Corporación La Casa del Padre Demetrio vive intensamente estos días de Navidad y también de fin de año. Estamos junto a su presidente, don Humberto Galvez, para primero enviar un saludo, don Tito, y después poder hacer un resumen de las actividades que ha cumplido la Corporación durante este tiempo, ¿no? Sí, en primer lugar, don Julio, saludarle a usted, agradecerle su permanente interés por la institución. Bueno, usted debe recordar que usted fue uno de los primeros personas que inició la campaña de difusión de la institución con los primeros pollos solidarios. Por eso es tan importante y me siento contento estar con usted en este momento. Y yo, como usted lo planteó al principio, yo lo haría al revés, hablaría primero del funcionamiento y después que viniera el... Muy bien, pues cerramos con el saludo. Saludo. ¿Cómo ha estado el trabajo de la Corporación durante el año, don Tito? Yo lo he repetido en varias ocasiones este año y yo he dicho que la Corporación pasa por uno de los mejores, yo diría que sin temor a equivocarme, que pasó por uno de los mejores años. ¿Por qué? Porque sin tener la subvención de Sename para los niños, para el Centro de Cuidado, de alrededor casi de 22 millones de pesos al año, no hemos recibido nada y sin embargo hemos salido adelante. Como siempre yo lo he dicho, esta es una institución milagrosa para su quehacer. Por ejemplo, este año hemos tenido talleres de coro, talleres de manualidades, talleres de folclore, talleres de teatro, talleres de repostería para la mamá de los niños. Hemos tenido el proyecto de gente en situación de calle, hemos tenido funcionando el gimnasio con jóvenes donde hacen deporte. Por tal motivo yo me siento muy satisfecho y contento, pero también es importante recargar algo. Que aquí aparentemente uno aparece como la cara visible muchas veces de esta institución, pero hay que pensar que detrás de uno hay miles. ¿Por qué digo miles? Porque los socios activos son sobre mil socios y esa gente es la que hace posible. Hay instituciones, hay empresas, hay colegios, niños de colegios que hacen posible, por ejemplo, la colecta del año. Entonces, ahora nosotros acabamos de recibir un aporte de la presidencia de la república, de la parte social, para formar una orquesta de cámaras, un contrabajo, viola, violines, violonchelo, seis violines, flauta traversa, lo que sí tienen un problema, ya están comprados todos los instrumentos, lo que sí no tenemos nosotros para pagar el profesor, pero nos hemos estado ingeniando, el personal de la institución que se ha aportado a las alturas, todos, sin excepción, están haciendo empanadas, venden el día domingo para poder financiar a este profesor, se va a la feria libre, antes se compran las cosas, va una persona semanalmente a solicitarle a los feriantes, y realmente ha sido extraordinario. Por eso que le digo, yo me siento feliz y agradecido. Y por eso yo le decía, es una oportunidad muy importante para desearle a todos, a las personas, sin excepción, y en especial a los que hacen posible, como son las empresas, los colegios, las instituciones, las autoridades, que se ponen para que esto sea una realidad. Por eso la corporación les desea una feliz Navidad y un año 2010 de paz y prosperidad. Muy bien, don Dito, le agradezco el contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, para el presidente de la corporación La Casa del Padre Demetrio, don Humberto Galvez, conversando con nuestro medio, haciendo un balance de las actividades de este año que ya está por finalizar, y también saludando a la comunidad local respecto de lo que es Navidad y Año Nuevo. Gracias.